Yo, algún observador meticuloso que se entretenía escudriñando fotos satelitales del estado de California, disponible en el programa de internet Google Earth, detuvo el recorrido de su potente lupa, pues le pareció haber visto algo curioso en determinada localidad. Regresando su instrumento, logró ubicar aquello que había llamado su atención. Se trataba de un edificio en el área de Coronado, y acercando aún más su lupa, comprobó algo sorprendente. Una edificación perteneciente a la armada estadounidense, tenía la forma inequívoca de una esvástica. La siniestra Cruz Gamada, adoptada por la dictadura nazi de Adolfo Hitler, para simbolizar a uno de los regímenes más criminales que conozca la historia de la humanidad. Onda, la superestación, presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aquel edificio en forma de esvástica, descubierto gracias a una foto satelital en la comunidad de Coronado, en California, forma parte de un complejo construido a finales de los años 70, para ser integrado a una base anfibia ya existente, y servía como depósito para el cuerpo de ingenieros de la armada estadounidense. Pero, ¿fue mera coincidencia o algo deliberado dar esa forma siniestra de esvástica a la edificación? Según parece, y así lo explicó el diario Los Ángeles Times, algunos oficiales de la armada se habían dado cuenta de la peculiar forma que tenía la edificación, diseñada por el arquitecto local John Mock. Pero como la obra ya estaba bastante avanzada, y dado que su diseño no era visible a nivel del piso, decidieron no detenerla. Algo tan absurdo como incomprensible, ya que alguien debió haber notado aquella forma de esvástica con sólo dar un vistazo a los planos arquitectónicos. Pero quienes advirtieron semejante aberración arquitectónica, o no le dieron importancia, o, peor, se abstuvieron de hacer y decir nada al respecto. Quizás porque en el fondo, y así cueste creerlo, todavía existen inadaptados que sienten una aberrante fascinación, no sólo por la esvástica nazi, sino por toda la parafernalia vinculada al hitlerismo. Olvidan, o no les importa, que banderas, sostentando ese símbolo, ondeaban en campos de concentración donde eran aniquilados cientos de miles de seres humanos. Y no sólo judíos, como muchos piensan, sino polacos, rusos, homosexuales, discapacitados, y todo aquel con trazas genéticas de las llamadas razas inferiores. Por cierto, que ese símbolo de la cruz gamada, o esvástica, adoptada por el régimen genocida de Adolfo Hitler, no era un diseño original, pues es bien sabido que fue utilizado en la India en el periodo neolítico. Luego comenzó a emplearse extensivamente por hinduarios, persas, o iraníes, eslavos, celtas, e incluso los griegos. Pero nunca con propósitos siniestros, sino más bien artísticos y religiosos, algo a lo que nos referiremos en futuros programas. Pero, y regresando al tema del edificio, con esa forma de esvástica, descubierto en Coronado, California, gracias a fotos satelitales del proyecto Google Earth, vale la pena comentar un dato incidental, pero que no pareciera ser casual. Como se mencionó anteriormente, esa edificación con forma de esvástica fue diseñada por el arquitecto estadounidense John Mock, palabra que en idioma inglés significa burla. ¿Será acaso mera coincidencia? Onda, la superestación.